Que quita mañana, que quita mañana, que quita mañana Se queda presa con el proyecto, porque la guerra no quiere crecer Se queda presa con el proyecto, porque la guerra no quiere crecer Desde el día de hoy se viene de poco a poco dentro de tu cuerpo Tú no has perdido un sitio, un subvenido en tiempo Y hasta la vida hace vivir en cuestión de un momento Y las matan y se paralizan, la gente en el castimiento Pequeñas extraen el primer mensaje saboroso Y las bombas se rotan en Líbano dentro de poco Un burocrata sonido, capitalista se vuelve Con el que mata, niña habitante, por la humanidad es un héroe Son humanos los que matan, son vanos los que mueren Espera a quien con la banda, sobre todo hasta que defiende El niño mata, el niño muere, que el gusto es simple Por ejemplo, despedazada, no se va a llorar porque no vive Venezuela está en guerra, es una guerra social Pero por ningún bastardo nos deja que pueda medregar A más oscuros, a los otros y defender el pueblo Recordar al nuevo España y cruzar un carente Recordar al nuevo España y cruzar un carente Un saludo ¡Gracias! Un saludo ¡Gracias! Un saludo